Cómo obra el Espíritu en tu vida Notemos los caracteres, los caracteres, estas cuatro personas famosas en la Biblia ¿Qué tienen de común? Moisés, Jeremías, Ezequiel, Isaías ¿Qué tienen de común? ¿Qué son ellos? Son profetas, ¿verdad? Son profetas Son profetas conocidos en el Antiguo Testamento Son profetas, digamos, de oficio Son profetas vitalicios De que Dios los ha llamado para esa función de profeta Por otro lado, tenemos otros famosos en la Biblia Como Abraham, como Samuel, como Elías y Daniel Y aparentemente esta gente son lo mismo Son lo mismo o no ¿Cuántos de ustedes dirían, estos también son profetas? ¿Cuántos de ustedes dirían, estos son profetas? ¿Cuántos de ustedes dirían, no, estos no son profetas? ¿Cuál es la diferencia entre el primer grupo y el segundo grupo? El primer grupo ya hemos identificado como profetas El primer grupo en la Biblia se lo identifica como Nabim Un Nabí era un visionario Así literalmente en el hebreo Quiere decir un visionario Alguien que puede ver O sea, que puede ver más lejos que lo que otros pueden ver Que pueden ver cosas que otros no pueden ver O sea, son las visiones de Dios Que Dios les permite ver cosas que otros no pueden ver Eso era el término técnico, digamos, de los profetas Ellos eran profetas Así que Moisés, Jeremías, Isaías, Ezequiel Ellos eran profetas Pero estos otros Abraham era un patriarca Samuel era un sacerdote Elías era un reformador Daniel era un funcionario civil O sea, si trabajaban como profetas en algún momento Como en el caso de Elías o en el caso de Daniel No era porque era su función vitalicia Su función de toda la vida El ser el profeta Sino que Dios los inspiraba De vez en cuando, en algún momento Pero hay un común denominador Entre este grupo y el otro grupo Que es algo muy interesante Porque los profetas son profetas ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos escuchan lo que Dios dice Y lo cuentan a los demás Pero estos otros Uno diría, bueno, estos no pueden No son profetas Así que ellos no escuchan la voz de Dios O sí escuchan la voz de Dios También escucharon la voz de Dios, ¿verdad? Cada uno de estas personas El patriarca Abraham escuchó la voz de Dios Samuel escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Incluso desde niño Desde jovencito Daniel escuchó la voz de Dios Elías escuchó la voz de Dios Lo que quiere decir, hermanos míos Es que no sólo los profetas Escuchan la voz de Dios Los que escuchan la voz de Dios Son también los seguidores de Dios Los seguidores de Dios Pueden escuchar la voz de Dios Eso incluye a cada uno de nosotros Así que en ese sentido No somos distintos que los profetas Uno dice, pero no, ¿cómo puede ser? Yo no puedo escuchar la voz de Dios ¿Ah, no? Entonces, si no podemos escuchar la voz de Dios Es que la Biblia Lo que dice la Biblia no es verdad Porque la Biblia dice que sí Que podemos escuchar la voz de Dios Y que Dios nos habla a nosotros Por ejemplo, en Mateo 10, 27 Dijo Jesucristo Lo que os digo en la oscuridad Decidlo a plena luz Y lo que oís al oído Proclamado desde las azoteas ¿Estará hablando Jesucristo De solamente sus discípulos Los discípulos contemporáneos Cuando Él estaba aquí en esta tierra? Seguramente no Porque la segunda parte de esa frase dice Lo que oís al oído Jesucristo no les estaba hablando al oído Eso es lo que nos dice a nosotros ahora Nos susurra en nuestros oídos Nos dice algo Para aquellos que están dispuestos a escuchar Por ejemplo Así que aquí este versículo nos dice Que Cristo nos habla Aquí hay otro versículo De Jesucristo mismo también Cuando os lleven ante los magistrados Y las autoridades No os preocupéis por cómo O qué habréis de responder En defensa vuestra O qué habéis de decidir Porque el Espíritu Santo Os enseñará en esa misma hora Lo que se debe decir Ah, así que De acuerdo que en este versículo ¿Quién nos habla? ¿Quién nos puede hablar? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es un concepto que no Muchos de nosotros no hemos pensado realmente En la practicabilidad de este concepto En lo real que es En lo concreto que es Uno no piensa en escuchar la voz de Dios Uno piensa que solamente los profetas Escucharon la voz de Dios Pero se nos dice Jesucristo mismo nos dice Que el Espíritu Santo Nos va a hablar Que Él mismo Nos va a hablar a nuestros oídos Así que hermanos míos Nuestra relación Con Dios puede ser Mucho más íntima De lo que nos imaginamos Muchas veces ¿Podemos realmente escuchar Por Dios? Noten ustedes Isaías Capítulo 30 Versículo 21 Este es un versículo muy bonito Y que deberíamos llevar En nuestros corazones Todos los días Entonces Tus oídos oirán Dijo Dios Tus oídos oirán A tus espaldas Palabra que diga Este es el camino Andad por él Ya sea Que echéis a la mano derecha Ya sea Que torzáis A la mano izquierda O sea Se nos dice Isaías 800 años Antes de Jesucristo Que Dios Que la voz de Dios Nos puede decir Mira Anda por este lado O anda por este lado ¿Han experimentado Alguna vez La voz de Dios En forma clara Que les indicó A hacer algo Específico? Yo me acuerdo Haber leído Una historia No hace mucho Hacer De un joven Que estaba creciendo Espiritualmente Mucho Estaba creciendo Estaba adoptando Lo que aprendía De la Biblia Y una noche Luego de un estudio Biblio Ya era tarde Se iba A la casa Estaba manejando Y de pronto Tuvo una impresión Muy grande En su mente Que tenía que comprar leche Tenía que comprar leche Era casi la medianoche Era una persona soltera Él no necesitaba leche No tenía niños Y por qué iba a comprar leche A esta hora De la noche Y la impresión Vino nuevamente Compra leche Hasta que Al final Dijo Bueno Si eres tu señor Yo quiero obedecerte Así que se fue A un negocio Donde estaban abiertos Hasta la medianoche Y compró leche Y se volvió A su carro A su coche Y dijo ¿Y ahora qué hago con esto? Y no hubo nada Así que siguió manejando Hasta En rumbo a su casa Pero antes de llegar A la casa De pronto escuchó La voz nuevamente Y le dijo Dobla hacia la izquierda Ahora Entonces dobló A la izquierda En esa calle Y dice Sigue hasta el final De la calle Llegó a la final De la calle Y paró allí Y no sabía Que no sabía Qué hacer Ahí estaba parado Y de pronto Vio Que había una ventana Que estaba con luz Y había una mujer Con un niño pequeño Que la podía ver Por la ventana Y dijo Capaz que Es para esta mujer Así que se fue A la Se fue A la A la A la puerta Y llamó Y la mujer Lo vio Y lo vio Con Con El El Vaso De leche El El Contenido De leche Y comenzó A llorar Y dice Yo le pedí A Dios Que Mandara A alguien Con leche Porque no podía Irme Mis hijos Están enfermos No los puedo Dejar Mi marido No está Conmigo No sé Cómo conseguirlo Y mi niño Necesita leche Ahora inmediatamente Así que yo le pedí Señor Mándame A alguien con la leche. Y así fue. Uno se pregunta qué pasaría si ese joven no estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Entonces Dios no lo hubiera podido utilizar. Pero eso pasa en muchos lugares. Pasa constantemente en este mundo. Gente que está sintonizada con Dios de tal manera que puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Hace unos años atrás un pastor protestante famoso de nombre Meyer estaba viajando a Canadá por tren. Y resulta que iba, le había dicho, le había mandado un mensaje al que lo esperaba que iba a ir al al tren principal, a la estación principal de Montreal. Pero se metió en un tren equivocado. Se metió en un tren equivocado. Y claro, esos tiempos no habían teléfonos, celulares, no había nada. No había manera de comunicarse con la persona que lo estaba esperando que iba a ir a otra estación. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le dice, Señor, comunícale al pastor Robinson que lo iba a esperar. Que no me espere donde me tiene que esperar, sino que vaya a la Pacific Railroad. O sea, a otra estación. Comunícale, por favor, para que me pueda esperar donde yo voy a llegar. Y el pastor Robinson estaba yendo hacia la estación principal cuando de pronto estaba caminando por la calle y se paró y tuvo una impresión profunda de que no debería ir a ese lugar, sino que tenía que ir a la Pacific Railroad, a la estación de Pacific Railroad, a la otra estación. Y dijo, ¿y por qué? Y la impresión persistió hasta que dijo, bueno, y se fue a la otra estación. Imagínense, si uno quiere, si uno va a esperar a alguien, a una estación pública y decide irse a otro lado cuando lo espera en este lugar. Solo por una impresión. Bueno, la impresión era la dirección del Espíritu Santo, así que llegó a ese lugar y el pastor Mayer le dijo, ah, estoy muy contento de verte porque le pedí al Señor que te dirija para traerte a este lugar. Uno dice, bueno, quizás eso pasa en otros lados. Quizás eso pasa hace tiempo atrás, que no pasa hoy día con nuestras vidas como son. Yo tengo un conocido en Estados Unidos cuyo amigo estaba trabajando en su camioneta, una camioneta grande, blanca, muy bonita. Era el viernes de tarde, estaba arreglando algunas cosas y quería terminar las cosas para estar listo para el sábado. Pero esta persona estaba muy en comunión con Dios. Todas las mañanas se levantaba y hablaba con el Señor y estudiaba la Biblia, la leía y memorizaba parte de la Biblia. Y era una persona alegre, contenta, con mucha paz interior, que era una bendición para los demás. Terminó de arreglar el vehículo y estaba a punto de, lo iba a mover para lavarlo, para estar listo para el sábado. Pero antes de moverlo, recibió una impresión, una voz, una voz que le dijo pon el destornillador en el garaje antes de meterte en la camioneta. Y uno dice, y dijo, pon el destornillador. Estaba trabajando con un destornillador, se lo había puesto en el bolsillo de sus pantalones atrás. Pon el destornillador en el garaje antes de meterte en la camioneta. Bueno, como estaba acostumbrado a escuchar a Dios, dijo, bueno, quizás eres tú quien me está hablando. Así que lo hizo. Fue al garaje, o sea, tuvo que caminar más lejos, tuvo que volver, o sea, era una incomodidad. Fue al garaje, dejó el destornillador, volvió a la camioneta y ahí cuando volvió, era una camioneta alta, grande, como son las camionetas americanas muchas veces, y entonces subió y saltó. O sea, en el asiento, se saltó para entrar. Y ahí se dio cuenta, ¿por qué dijo el Espíritu? Que sacara el destornillador. Porque si él hubiera tenido el destornillador en su bolsillo, no sólo le hubiera roto el pantalón, le hubiera roto el asiento de la camioneta. Y entonces agradeció al Señor, inmediatamente oró y dijo, Señor, gracias por prestar atención aún en estos mínimos detalles, por cuidarme a mí, a este vehículo y a mí, por indicarme lo que tengo que hacer. Claro, uno se pregunta, yo no sé si Dios me habla a mí de alguna manera, sí, yo no sé, yo no conozco gente así. ¿Cómo es que Dios nos va a hablar en forma tan específica? ¿Puede hablarnos en forma tan específica? Bueno, eso es algo que evidentemente ocurre para aquellos que están más dispuestos a escuchar. ¿Por qué Dios nos hablaría si sabe que nosotros no le vamos a prestar atención? Es sólo cuando realmente sabe que le vamos a prestar atención que entonces Él nos va a hablar. Porque el Señor no quiere desperdiciar nada, Él no hace nada sin propósito. Hay un problema cuando hablamos de eso porque dice, bueno, yo conozco gente o he leído de gente que pretende o que asume que ha escuchado la voz de Dios. Hay gente religiosa que siempre dice, Dios me dice esto, Dios me dice aquello. Hay gente, pastores, predicadores que han dicho, Dios me ha dicho que junte muchos millones de ustedes para hacer esto, aquello, este proyecto. Y luego la evidencia es que seguramente no era Dios el que le haya dicho eso, sino su idea nada más. ¿Y cuándo, cómo sabe uno si es Dios que habla o no? Bueno, la evidencia en parte es en cuánto más, cuánto más atesoremos la palabra de Dios en nuestros corazones, cuánto más memoricemos la palabra, cuánto más nos deleitamos en la palabra, en leer la palabra y en meditar en la palabra, más Dios va a usar ese vocabulario para hablar con nosotros. Muchas veces Dios nos habla con los mismos versículos que ha puesto aquí. Muchas veces Él nos habla con sentimientos, con la manera de pensar que se encuentra aquí en las Escrituras. Así que cuanto más sepamos las Escrituras, más vamos a poder escuchar claramente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estas Escrituras son la voz de Dios en forma escrita. Y cuando escuchamos la voz de Dios, entonces es la voz de Dios en forma aplicada. Dice 2 Pedro 1.21 Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que, ¿quién es el autor de las Escrituras? ¿Quién es el autor de este libro? Dios, el Espíritu Santo específicamente. El Espíritu Santo. Cuando yo era un pastor joven, una vez tenía un estudio bíblico con un carismático, una persona muy buena, nos habíamos hecho amigos. Y cuando hablamos del sábado y la abundante evidencia que provee la Biblia acerca del sábado, él estuvo de acuerdo que la Biblia dice que deberíamos guardar el sábado santo el séptimo día. Y luego de algunas semanas, luego hablar, seguimos estudiando otras cosas, yo le pregunté. Y mira, ¿estás guardando el sábado? ¿Ya estás guardando el sábado? No me has dicho nada, así que no sé si estás guardando el sábado. ¿Estás guardando el sábado? Y dice, no, no, todavía no. ¿Y qué estás esperando para guardar el sábado? ¿Está claro en tu mente qué es lo que dice la Biblia? Sí, sí, está muy claro. Aquí lo dice claramente en la Biblia. Y entonces, ¿cuál es la dificultad? le pregunté. Oh, no, no hay ninguna dificultad. Solamente estoy esperando que el Espíritu me indique que tenga que guardar el sábado. Y claro, yo era un pastor joven y si hubiera ocurrido hoy, yo le hubiera preguntado lo siguiente. El Espíritu ya te lo han indicado porque él es el autor de este libro. Pero, entonces, ¿es el Espíritu lo que estás esperando o alguna otra cosa? El Espíritu nos habla por medio de su Biblia. Cuanto más sepamos la Biblia, cuanto más atesoremos la Biblia, más el Espíritu nos hablará fuera de leer la Biblia en forma normal y corriente como amistades, como amigos lo hacen los unos a los otros. En Isaías sabemos, conocemos el versículo, a la ley y al testimonio. O sea, a la ley es una referencia a los libros de Moisés, los primeros libros, cinco libros del Antiguo Testamento. El testimonio es una referencia a todas las profecías, a los escritos de los profetas. O sea, Isaías decía que a la ley y al testimonio, a lo que ha escrito la Biblia, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que eso es lo más práctico. Y dice, ¿cómo sé yo si es el Espíritu que me está hablando? Cuanto más sepas la Biblia, más sabrás si ese es el Espíritu o no. Porque si es el Espíritu, va a ser, va a coincidir con lo que dice la Biblia. Si no conoces la Biblia, es muy difícil que el Espíritu te pueda hablar. Porque el Espíritu no te puede hablar sin contexto. El Espíritu no te va a hablar sin que sepas las Escrituras, porque no puede utilizar las Escrituras para hablarte. Entonces, a menos que sea algo espectacular, algo inusual, cuando Dios encuentra a una persona con un corazón inusualmente entregado a Dios, está dispuesto a escucharlo, es más difícil escuchar la voz del Espíritu de esa manera. Hay otra manera en la cual obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo se manifiesta en la Iglesia de dos formas. Y de dos formas prácticamente en forma única. Eso es algo que es tan sencillo en el Nuevo Testamento que es notable los pocos que saben eso. El Nuevo Testamento revela dos manifestaciones. El mundo carismático dice que la manifestación del Espíritu Santo es, digamos, el don de lenguas, o es la manifestación de milagros, cosas milagrosas, o es el profetizar, o es alguna cosa espectacular. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay dos manifestaciones claras con respecto al Espíritu Santo. Una es la manifestación por medio del fruto. El fruto del Espíritu Santo es evidencia que el Espíritu está trabajando. Y la otra son los dones. Los dones del Espíritu Santo son evidencia que el Espíritu está trabajando. Esas dos manifestaciones prácticamente únicas. Solo esas dos. Los dones y el fruto. Hablemos de los dones un momento. Los dones son qué. ¿Qué son los dones del Espíritu? Los dones son talentos. Pero no son solo talentos. Los dones son oportunidades. Los dones son la educación que uno haya tenido. El entrenamiento. La exposición a la vida que haya tenido. Es incluso el temperamento que tiene muy poco que ver con nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque el temperamento es algo que heredamos de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestras madres. Algunos somos más locuaces, hablamos más. Otros somos más tranquilos, hablamos menos. Eso no es porque decidimos hacerlo así, sino porque somos así de nacimiento. Ese es nuestro temperamento. Pero también el temperamento puede ser un don del Espíritu. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, todo lo que experimentamos, todo lo que es nuestro, puede ser un don del Espíritu. ¿Por qué? Porque todo está dedicado al Señor y el Señor entonces lo utiliza con sus propósitos en mente. Hay cuatro capítulos en el Nuevo Testamento que mencionan dones. Hay más de cuatro, pero estos cuatro mencionan más dones que otros y son capítulos que hablan comúnmente de los dones del Espíritu. Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4 y Primera de Pedro, capítulo 4. Pero eso da un total de unos 28 o 29 dones. El don de liderazgo, el don de maestría, el don de enseñanza, perdón, el don de servicio, el don de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay muchos más dones de los que se mencionan en la Biblia. Los dones que se mencionan en la Biblia no son exclusivos, no están limitados a esos dones. Los apóstoles sencillamente utilizaron, mencionaron esos dones como ejemplos de dones. Ejemplos de dones. Pero hay muchos dones más, por ejemplo, el don de la música, el don de escribir. Eso no se menciona en el Nuevo Testamento. Pero no es que Dios utiliza gente con un don de música para bendecir a los demás. No es que Dios utiliza gente con don de música para transmitir su mensaje y su paz y su amor hacia los demás. Por supuesto, y aquel que tiene ese don puede ser utilizado por Dios a través de ese don, ¿verdad? Así que hay muchos otros dones, aparte de los que se mencionan en la Biblia. Y uno dice, bueno, yo no sé si tengo un don. Si estás convertido, tienes por lo menos un don. Es imposible no tener un don del Espíritu si estás convertido. ¿Por qué? Porque estos son dones del Espíritu. Y el Espíritu es el instrumento que nos convierte. El Espíritu es el que nos lleva a someternos a Jesucristo. El Espíritu es lo que nos transforma, es la persona que nos transforma. Así que es imposible ser afectado para el Espíritu sin recibir ningún don. Ya los tenemos. Tienen que ser activados por el Espíritu. Es como decir así, antes de venir al Señor, antes de someternos al Señor, antes de responder al Espíritu de Dios, teníamos dones que estaban durmiendo. Pero luego que somos convertidos, esos dones comienzan a despertar. Y cuanto más usamos los dones que tengamos, digamos que tenemos dos dones o tres dones. Cuanto más usamos esos dones, ¿saben qué pasa? Más otros dones son agregados. Porque así trabaja Dios. La parábola de los talentos es un buen ejemplo de eso en Mateo 25. Así que cuanto más tú trabajas, cuanto más utilizas los dones que te ha dado Dios, Él te va a dar más dones. ¿Por qué? Porque sabe que lo estás usando. Si no se está usando los dones, Entonces esos dones, esos mismos que tienes, van a dejar de ser por falta de uso. Es como el músculo, ¿no? Un músculo de la pierna. Si nunca caminas, ese músculo se va a atrofiar, se va a debilitar y ya en un momento no vas a poder caminar más. Es lo mismo con los dones. Es lo mismo, por ejemplo, con la fe. Es muy sencillo realmente. La hermana White dice en el Ministerio Médico Una iglesia activa es una iglesia viva. Miembros de iglesia, permitid, dice ella, que brille la luz. Vuestra voz, vuestra influencia, vuestro tiempo. Ahí hay tres dones que mencionó ella que no existen en el Nuevo Testamento. Noten ustedes, ninguno de ellos está mencionado en el Nuevo Testamento. Vuestra voz, vuestra influencia, vuestro tiempo. Todos son, ¿qué? Dones de Dios. Y deben utilizarse en ganar almas para Cristo. Ese es el objetivo. El objetivo fundamental del uso de los dones es para llevar a gente a conocer a Jesús. Así que mi tiempo, mi voz, mi salud, mi educación, mis oportunidades, todo eso son dones bajo Dios para el mismo objetivo que es el llevar a otros a conocer a Jesús. Ese es el objetivo. Así que entonces, para resumir, los dones del Espíritu son evidencia de lo que Dios hace por medio de nosotros para beneficio de los demás. Es lo que Dios hace por medio de nosotros para beneficio de los demás. ¿Y qué del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es algo que muchos cristianos no entienden bien, no han pensado mucho en eso. Así que vamos a ver, ¿cuál es el fruto del Espíritu y cómo se produce el fruto del Espíritu? Bueno, el fruto, el fruto de un fruto que conozcamos, de un árbol frutal, es sencillamente el resultado del árbol, ¿verdad? No hay manzanas sin manzano, ¿verdad? Entonces, si el árbol está bien, el fruto va a estar bien. Así que el fruto está relacionado directamente con el origen. ¿De dónde viene? Yo voy a tener fruto si estoy conectado con el origen. ¿Y el origen quién es? ¿Quién es el que da vida? Dios es el que da vida, ¿verdad? Él es el que da vida. Él es el que produce todo. Así que si yo estoy conectado con Dios, yo voy a dar fruto. Si no estoy conectado con Dios, no voy a dar fruto. Como el manzano, cuya manzana se ha caído del manzano o se ha cortado del manzano. Si esa manzana está en el suelo, ¿se va a desarrollar? ¿Se va a mejorar? ¿Se va a ser grande? ¿Se va a morir? Por falta de estar conectada, ¿verdad? Así que el fruto tiene que estar relacionado íntimamente con nuestra conexión al origen de la vida, que es Dios mismo. Así que la fruta tiene que ver con su origen. Cuanto más saludable el árbol, en este caso Dios, más será el fruto, en ese caso nosotros. El carácter de Dios en nosotros, ese es el fruto. Lo que el Espíritu hace en ti. Los dones son distintos. Los dones del Espíritu son lo que el Espíritu hace por medio de ti, a favor de los demás. Pero el fruto es lo que hace Dios en ti. En ti. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 se habla de los frutos, ¿verdad? Y se habla de un fruto, interesante, dice un fruto, pero son nueve. Es un fruto con nueve sabores distintos, por así decir. El fruto realmente, el fruto singular es el amor. El amor es el fruto, ese es el amor. El amor es el fruto, el amor como es el amor de Dios. Pero resulta que el amor de Dios se refleja de varias maneras. Por ejemplo, se refleja por medio de la fe, se refleja por medio de la paz, se refleja por medio del gozo, la benignidad, la paciencia, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Esos son aspectos del amor. Por eso es que se nos menciona en Gálatas 5 que hay un fruto, pero realmente, aparentemente son nueve. Son nueve manifestaciones del mismo fruto. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si estamos bien arraigados al árbol, al origen de la vida, entonces esto va a ser el resultado de esa relación. Eso es lo que Dios hace por medio del Espíritu en nosotros. No por medio de nosotros, sino en nosotros. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 47, se nos dice, el objeto de la vida cristiana es llevar fruto. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Aquí se nos dice, llevar fruto. ¿Y qué es eso? La reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. Ese es nuestro objetivo como cristianos. Llevar fruto, o sea, el carácter de Dios, para hacer una bendición para los demás, para que ellos puedan también reflejar el carácter de Dios. Ese es el propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia es no ganar más dinero, es no comprar una casa mejor, es no comprar un auto mejor, es no terminar nuestros estudios. Todo eso son cosas secundarias. El objetivo, el propósito de nuestra vida es llevar fruto. El propósito de la vida cristiana es ser productivo, llevar fruto, es ser una bendición para los demás. Si hay un manzano que es muy saludable, va a tener manzanas que son buenas, son de buena calidad, ¿verdad? Si yo tomo una de esas manzanas y la como y digo, ¡qué bueno que es! Esta tiene un sabor espectacular, esta manzana está muy buena. ¿Qué es lo que voy a hacer naturalmente? Lo que voy a hacer es tomar más, querer más, ¿no? Y le voy a decir a otros, a aquellos amigos míos o familiares, aquellos con los cuales tengo relación, mira, encontré un manzano espectacular, unas manzanas tan buenas. Ese es el objetivo del cristiano, hermanos. El tener ese sabor, el reflejar el carácter de Jesucristo de tal manera que otros digan, ¡ay, yo quiero algo de lo que tú tienes! Yo quiero ser como tú eres, yo quiero entender las cosas de la manera que tú las entiendes. Yo veo que tú tienes vida, yo veo que tú tienes sabor, yo veo que tú tienes paz. Paz, gozo, benignidad, bondad, como dice Gálatas 5. Yo quiero, yo creo que, yo noto que tú eres distinto de los demás. ¿Saben por qué, hermanos? En Europa, las iglesias están más o menos muertas, las iglesias cristianas están más o menos muertas. Porque los cristianos han dejado de vivir. O sea, hay muchos cristianos, hay pocos cristianos, hay pocos realmente cristianos, hay pocos. Pero los pocos son cristianos nominales en muchos aspectos. ¿Qué quiere decir eso? Son cristianos de nombre, no cristianos de vida. O sea, son cristianos que no reflejan el fruto de Cristo, que no reflejan el carácter de Cristo. Entonces, no son atractivos para los vecinos, para los, 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 con la gente con las cuales trabajan. Porque la gente dice, la gente secular dice, tú eres cristiana, tú vas a la iglesia. Ah, bueno, está bien. Me alegro que tú vayas y que te vaya bien. Pero en su mente están pensando, pero tu vida no es muy distinta a la mía. Tú te quejas del trabajo como yo me quejo del trabajo. Tú sigues a un equipo de fútbol lo más como yo lo sigo. Tú te preocupas del dinero como yo me preocupo del dinero. Así que es más o menos lo mismo, excepto que yo soy secular y tú eres religioso. Nada más. Quiere decir que el fruto que muchos cristianos, estoy hablando de la cristiandad en general, el fruto de los cristianos no es un fruto cristiano. Es un fruto humano. Es un fruto que da relucir, que dice, yo me preocupo del trabajo, yo me preocupo de mis entradas, yo me preocupo de mi entretenimiento, yo me preocupo de tener vacaciones, yo me preocupo de todo lo que el mundo se preocupa, pero no funciona de otra manera. Excepto que voy a la iglesia una vez por semana y que hago alguna que otra cosa que está relacionada con aspectos religiosos. El fruto del Espíritu es lo que va a hacer, es el cambio radical que se necesita en el cristiano. Esa bondad, esa fidelidad, esa fe, ese gozo interior, esa paciencia. La gente secular cuando ve gente así dice, ah, ahora sí noto hay una diferencia, ahora sí noto que hay algo distinto. Tú aparentemente estás contento siempre, tienes paz. Tú realmente confías en un Dios que aparentemente conoces, no es un concepto, no es una filosofía, no es una religión, es algo real. Ah, mira, estaría interesado en conocer a ese Dios que tú conoces, porque he notado que la diferencia en tu vida, he notado la diferencia en tu vida. Noten lo que dijo Jesucristo en San Juan 15, el versículo 8, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucho fruto, mucho fruto. Dios podría haber dicho, yo quiero que lleves algo de fruto. Él podría haber dicho, yo quisiera que lleves más frutos que otros. No, Él dice, yo quiero que lleves mucho fruto. Nada menos que mucho fruto. O sea, Dios espera el todo. Él sabe que si nosotros lo aceptamos, si nosotros incorporamos su vida en nuestra vida, el fruto va a ser mucho y ese mucho fruto va a dar resultados y realmente va a impactar a todos los que nos rodean. En Juan capítulo 15, Jesucristo habló, en ese capítulo, Él habló del fruto. Él nos dice, el versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y en el griego, eso significa lo levantará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, o sea, lo podará. Para que lleve más fruto. Y el versículo 4 dice, está en mí y yo en vosotros. El versículo 5 dice, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Qué dijo en el versículo 8? En el versículo 8 dijo, que el Padre deseaba para nosotros que nosotros llevemos cuánto fruto, cuánto, mucho, mucho fruto, ¿verdad? Y aquí nos dice, en el versículo 5, que él pretende que nosotros produzcamos mucho fruto. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y uno se preguntó, ¿cómo es que puede, cómo es que puedo yo producir mucho fruto? ¿Cómo puede reflejar ese fruto que se habla en Gálatas 5? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos lleva a esa experiencia? Bueno, es más sencillo de lo que uno se imagina. En esos cuatro versículos está todo el secreto. Así que vamos a analizarlo brevemente esta noche. En primer lugar, se asume que no llevamos fruto. El versículo 2 asume que no hay fruto, no tenemos ningún fruto. Pero después dice que de no tener fruto, vamos a tener algo de fruto. Y después de tener algo de fruto, vamos a tener más fruto. Y después de tener más fruto, vamos a tener mucho fruto. Así que hay cuatro etapas, por así decir, y todas están en estos versículos. Notemos lo que dice la palabra. ¿Cómo es que Dios nos lleva de no tener fruto a tener fruto? ¿Cuál es el proceso? Noten ustedes lo que dice la palabra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. O sea, ese es el proceso de Dios. Lo levantará. ¿Qué quiere decir? Bueno, los viñedos, no sé, nosotros vivimos en Estados Unidos, en Michigan. En Michigan hay muchos viñedos al lado de nuestra casa. Los vemos ahí. En cuanto salimos de la casa, ahí están. Y justamente esta misma, esta semana, es la época de la cosecha. Y los trabajadores que trabajan con viñedos se dan cuenta que algunas de los pámpanos de abajo, de las viñas que son más abajo, se caen, se caen para el suelo, digamos. No están levantados, no pueden tener la oportunidad de tener el sol que necesitan, la lluvia que necesitan, el viento que necesitan. Porque al estar tirados hacia el suelo, se arruinan con el barro, animales pasan por encima. Entonces no pueden producir, esos pámpanos no pueden producir tanto. ¿Saben qué hacen los campesinos, los trabajadores del campo? Lo que hacen es muy sencillo. Toman esos pámpanos que están bien abajo, los toman, los limpian y los levantan. Los levantan y les ponen un cordón alrededor para que fuercen a esos pámpanos a estar levantados, para exponerse al sol, a la luz del sol, exponerse al viento, al aire, exponerse a la lluvia, para mejorar, para producir. Y eso es lo que nos dice Dios. Si tú nos das fruto, si la evidencia de tu vida no es una evidencia cristiana, lo que voy a hacer contigo es que te voy a forzar, voy a forzar algunas cosas en tu vida para que comiences a dar fruto. Noten ustedes que esos pámpanos no deciden por sí mismos de levantarse. Y al levantarse, cuando los campesinos los levantan, es forzar algo que no es natural para esos pámpanos, porque los pámpanos quieren ir para abajo. Pero ahora se los fuerza estar yendo para arriba. Así que es una situación incómoda. Lo mismo hace Dios con nuestra vida cristiana. Él nos pone en situaciones incómodas para estar más expuesto a Dios, más expuesto a depender a Dios, para no confiar en nosotros tanto, para estar en una situación que tengamos que confiar en Él más. Es una situación incómoda. No preferimos hacer eso. Nosotros preferiríamos otra cosa, como los pámpanos que se van para abajo. La palabra en griego es aureo, la palabra quitar y la palabra levantar es aureo, que es prácticamente lo mismo. Juan nunca usó la palabra en ninguna de sus escrituras, la palabra quitar. Si no las ramas, si esos pámpanos no se levantan, esas ramas se nutrirían de la tierra y no de la vida. Esas ramas se nutrirían de la tierra. No necesitaban la vida. Y justamente la vida, dijo Jesús, la vida soy yo. Así que como las ramas, nosotros estamos dependiendo de Él. Entienden la analogía, ¿verdad? Noten ustedes la disciplina de las pruebas. La hermana White nos dice una cosa muy interesante. Dice, Muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y dificultades. Piden en oración un carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Ellos se preguntan, Si Dios es el que nos guía, ¿por qué nos sobrevienen todas estas cosas? Eso es lo que preguntan los cristianos muchas veces. Queremos ser fieles, queremos hacer tu trabajo y tenemos muchas dificultades. ¿Por qué? La respuesta, le acontecen porque Dios los conduce. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. El que lee en los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecerán ocultos a su conocimiento. Les da la oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirles. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. O sea, cuando tenemos problemas, dificultades, incomodidades, cuando nos enfermamos, cuando no hay dinero, cuando tenemos problemas en nuestro trabajo, cuando tenemos problemas con nuestros hijos o con nuestros maridos, o esposos o esposas o familiares, y estas cosas incómodas y preferimos que todas esas cosas desaparezcan, esos son los instrumentos divinos para acercarnos hacia Él. Esos obstáculos, esas dificultades es lo mismo que forzar a la rama a irse para arriba. Nosotros no queremos esas dificultades, pero al no querer esas dificultades vamos a depender de nosotros mismos o vamos a depender de nuestras circunstancias en lugar de depender en Dios. Pero cuando tenemos dificultades, tenemos la oportunidad entonces de depender más y más en Dios y decir, Señor, esto es difícil, esto es incómodo, esto me da mucho dolor, yo no sé cómo resolver este asunto y entonces yo oro más y me entrego más y quiero su sabiduría más. Y eso es exactamente lo que quiere Dios. Porque al hacerlo así, comienzo a dar fruto, comienzo a dar fruto. ¿Por qué? Porque el fruto está directamente relacionado con el origen, con la fuente del fruto que es Dios mismo. Así que cuanto más me relacione con Dios, más fruto voy a tener. Pero ahí no termina Dios con eso, no termina Él con eso. Esta es la segunda etapa solamente. Ahora llevamos algo de fruto. ¿Cómo hace Dios para movernos de llevar algo de fruto a llevar más fruto? Dice la palabra, en el versículo 2, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y lo que quiere decir ahí es podar, lo podará. Noten ustedes, la primera intervención de Dios era forzar a las ramas a subir para que estén expuestas al sol, para que estén expuestas al aire mejor y a la lluvia, para comenzar a producir. La segunda intervención de Dios es una intervención mucho más dramática. Podar. El podar es el cortar. El podar es mucho más doloroso, es mucho más penoso, es mucho más difícil. Gente siempre se pregunta, ¿por qué tenemos, por qué murió mi hermana? ¿Por qué mi marido murió de cáncer, sufrió por 15 años y murió de cáncer? Y nunca se curó. ¿Oramos por él? ¿Por qué ocurren estas cosas a mis hijos? Cosas difíciles, cosas duras, cosas muy duras. Ese es el proceso de podación que tiene Dios. Está cortando, cortando, y cortando, y cortando. Y la oportunidad nuestra es la siguiente. Llegamos a un momento en nuestra vida que reconocemos que no hay ninguna garantía para nada. Que la única garantía que tenemos es lo que promete Dios, que es su amor y su paz y su sabiduría. Y que no podemos depender de nada más. Porque a veces hay gente que sí se cura fácilmente algunas cosas y hay gente que aparentemente es impía, que no ama a Dios, que es muy egoísta, y por otro lado hay gente muy espiritual que nunca se cura, nunca se sana. Entonces, no podemos depender de nuestras circunstancias, no podemos depender de cómo podemos nosotros entender el mundo. Porque no sabemos lo suficiente para entender el mundo. No tenemos todos los detalles que Dios tiene. Nunca sabremos exactamente por qué esto funciona así en este caso y funciona así en este otro caso. Al comenzar a entender eso, ese es el proceso de podación. Ese es un proceso de dejar de lado nuestro ser. Cada vez menos, cada vez menos nuestras opiniones, cada vez menos nuestras ideas, cada vez menos nuestras filosofías, cada vez menos nuestras convicciones personales y depender absolutamente en Dios. Porque eso es lo único, es la única garantía que tenemos en nuestra vida. Y a veces llegamos a esas conclusiones solamente luego de haber sufrido lo suficiente. El Señor no quiere que suframos. Dios no es el autor del sufrimiento, el diablo es el autor del sufrimiento. Pero Dios utiliza las armas del diablo para mejorarnos, para que nosotros demos más fruto, para que estemos, para que decidamos ser más dependientes de Él, más aún, más aún, más aún, más aún, dependientes de Él, en forma total. Y entonces el fruto del Espíritu Santo se verá más claramente. El gozo a pesar de la tristeza, la paciencia a pesar de la locura, la benignidad a pesar de las injusticias, y cuando se notan esas cosas, la gente dice, ay, esta persona realmente funciona distinto que otras personas que he visto. Ah, entonces estamos dando más fruto, más fruto, cada vez más el carácter de Dios dentro de nosotros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. el profesor, el erudito de Nuevo Testamento, Wright, dijo, el labrador, Dios, hablando de Dios, nunca está más cerca de la vida, interesado en su salud y productividad que cuando tiene las tijeras en sus manos. O sea, es como un cirujano, Dios es como un cirujano, el cirujano tiene que cortar y tiene que producir dolor para sanar, ¿verdad? Pero el cirujano sabe exactamente dónde cortar, cuán profundo tiene que ser el corte, qué hacer con ese corte, cómo, cómo, al terminar ese procedimiento, cómo terminarlo, qué es lo que tiene que pasar en el proceso de post-operación y así es. Dios, Dios sabe exactamente qué dificultad nosotros tenemos que encontrarnos, con qué dificultad nos tenemos que encontrar para sanarnos, para sacarnos este cáncer que se llama egoísmo, que se llama el yo, que se llama opiniones personales, que se llama todo lo que sea que sea nuestro, que tiene que ser erradicado de nosotros. Pero eso produce dolor y no queremos el dolor, no queremos las dificultades, no queremos las pruebas, pero Dios nos mira y nos dice, mira, si yo no te, yo no permito que alguna de estas cosas te ocurran, nunca, nunca llegarás a comprender tu necesidad de depender en mí. O sea, la oportunidad la tenemos siempre de depender de Dios sin ninguna, sin ningún dolor. Pero no pasa así porque cuando tenemos, cuando estamos en la prosperidad es como Israel, cuando Israel prosperaba se olvidaba de Dios. Así nos pasa muchas veces a nosotros. cuando nosotros prosperamos, cuando las cosas alrededor de nuestras vidas están funcionando bien, entonces no pensamos en esas cosas, no pensamos en Dios. Por eso es que Dios permite esas cosas que se nos ocurra a nosotros. Entonces, la última etapa, ¿cómo es que Dios lleva de más fruto a mucho fruto? Porque ese es el propósito final de Dios para nuestras vidas. Que nosotros llevemos mucho fruto, no sólo más fruto, no sólo algo de fruto. Dice la palabra, estad en mí y yo en vosotros. El que está en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Éste lleva mucho fruto. ¿Quién? El que está en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Estar en Cristo. Si la rama naturalmente ya está en la vid, ¿por qué dice estad en mí? Es como recomendarle a la rama quédate en la vid, pero la rama ya es parte de la vid, ¿cómo puede ser? Es una cuestión de que quizás la analogía, el ejemplo no funciona ahí, ¿no? Pero no es así, no es así. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque nosotros somos las ramas, nosotros somos las ramas, eso es lo que definió Jesucristo, nosotros somos las ramas. Cuando nos dice que queremos, que tenemos que estar en la vid, que proponernos a estar en la vid, es porque nosotros no queremos estar en la vid. ¿Por qué no queremos estar en la vid? Porque no somos ramas naturales. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que trabajan en las viñas, que trabajan en el jardín, que trabajan en el campo, saben la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se injerta una rama de otra planta, hay que cuidar esa injerción, hay que cuidarlo y protegerlo lo más posible, ¿por qué? porque la tendencia es de no aceptar, de no adaptar esa nueva rama en esta planta, ¿verdad? Es, por ejemplo, lo mismo que un trasplante al corazón. ¿Cuál es el problema mayor cuando hay un trasplante? Ahora se hacen trasplantes de corazón, de pulmón, de todo lo que sea, se hacen en todos lados, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema más grande que tienen los médicos? El problema no es encontrar un buen corazón, el problema es que cuando se hace el trasplante, el cuerpo que va a ser beneficiado por ese corazón, ¿qué es lo que quiere hacer el cuerpo? Rechazar el corazón ese. Aunque el corazón ese es el que va a dar vida a ese cuerpo, el cuerpo lo quiere rechazar. Eso es exactamente lo que hacemos nosotros al revés. no es que la viña Jesucristo nos quiere rechazar a nosotros, es que nosotros rechazamos a la viña. ¿Por qué? Porque no somos naturalmente hijos de Dios. Somos hijos adoptados. Somos hijos que Dios nos ha tomado para sí mismo. Naturalmente no confiamos en Dios, no amamos en Dios. Es algo que debemos desarrollar, es algo que debemos aprender, es algo que debemos practicar por la fe. Naturalmente lo que queremos hacer es confiar en nosotros, no confiar en Él. Por eso es que se nos dice estar en la vida. Porque tu tendencia y mi tendencia va a ser salirse de la vida, irse para otro lado, hacer lo que uno quiere, sobre todo cuando está confrontado con situaciones difíciles, uno va a otro lado. Y Jesucristo nos dice proponte en tu vida que te vas a quedar conmigo, quédate conmigo, quédate afianzado conmigo, no te separes de mí, no te separes de mí. Porque la persona que así hace, esa persona va a llevar mucho fruto, mucho fruto. Nosotros no elegimos a la vida, Él nos eligió a nosotros. No me elegisteis vosotros, dijo Jesús, mas yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esto es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros en el nombre de Jesucristo. Nos conduce a producir mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre que llevéis mucho fruto y seráis mis discípulos. El buen fruto es una bendición para los demás. Cuando uno encuentra una buena manzana, la quiere comer. O sea, es una bendición comer ese fruto. Y también es una honra, es un honor al agricultor, al que produjo ese fruto. Cuando la gente nota lo bueno que es el fruto, entonces se lo dice a los demás. Llevar mucho fruto se revela en dos maneras. Una vida semejante a la de Cristo, ese es el fruto del carácter de Cristo en sí mismo, y una pasión por las almas semejante a la de Cristo. La evidencia del Espíritu hacia afuera sobre los que nos rodean los dones del Espíritu. Así que la persona que da fruto en el Espíritu va a ser la persona que va a practicar los dones del Espíritu. O sea, va a usar esos dones para alcanzar a otros para que ellos conozcan al Cristo que ellos han conocido. Termino con esta historia. Donde vivimos en Berrien Springs es la sede de un ministerio que trabaja en el sureste de Asia en Malasia en Vietnam en Laos en esos países por allí y mandan misioneros etcétera etcétera y hace poco escuché una historia el jefe de la sede es un asociado mío y el directivo y hemos escuchado una historia muy interesante una historia de una hogar iglesia que eso es muy típico de esa zona del mundo que comenzaron a distribuir literatura en una ciudad de cuatro millones de personas pero era un grupito era un grupo de veinte personas tratando de alcanzar a cuatro millones de personas imagínense que van a hacer con eso así que no tenía mucho éxito no pasaba nada así que lo que decidieron es orar y ayunar oraron y ayunaron tres veces por semana tres veces por semana por todo un mes y orando un promedio de cuatro horas por semana cuatro horas por semana tres veces a la semana ayunando tres días ayunando y demandando delante de Dios que que los utilice para alcanzar a esta ciudad tan grande de cuatro millones de personas lo que pasó es que luego luego no pasó nada en los treinta días no pasó nada en los treinta días pero dos o tres días luego de haber terminado ese proceso de ayuno y oración luego del mes a los dos o tres días de pronto un hombre notable notorio que estaba en la prensa que en la televisión que había sido un un general del Vietcong comunista y que ahora era el jefe de una de un grupo criminal de una mafia criminal distribuidor de drogas ese hombre se apareció en la iglesia así de la nada y mostró uno de los DVD DVD mostró uno que había recibido que en algún momento alguien se lo había dado y dijo yo quiero saber más de esto comenzaron estudios bíblicos esta persona famosa famosa en toda la ciudad por 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 su criminalidad famosa se convirtió y comenzó a compartir con sus asociados y al poco tiempo ya tenía 40 de sus asociados en la mafia convertidos 40 colegas aceptaron a Jesucristo se hicieron miembros de la iglesia entonces decidieron organizar un evento llamado celebración de la cristianidad y porque eran famosos y eran gente que tenía mucho dinero por la criminalidad pusieron un evento muy grande en el centro de la ciudad una ciudad que no es cristiana ni mucho menos pero por la atracción de la persona y lo que había cambiado todo el mundo vino miles y miles de personas querían ver a este hombre que ahora era un cristiano como es que ahora es un cristiano y ahí la gente cantaba y hablaba y exponía la la biblia y la gente fue profundamente afectada muchos de los testimonios de estos 40 de este gran jefe de la criminalidad testimonios de lo que Dios había hecho por ellos hoy día hay más de 200 ex miembros de la mafia que son adventistas en esa ciudad y ellos tienen conexiones con muchas otras personas en la ciudad y esa gente está siendo afectada y convertida por el Espíritu Santo que es lo que pasó bueno lo que pasó es que esta persona comenzó a dar fruto dar fruto de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en él y el fruto se notó es el fruto de Cristo hermanos y es el obrar como Cristo y cuando eso ocurre no vamos a tener no vamos a fallar el Señor nos va a ayudar el Señor el Señor va a ver que tengamos éxito en estas cosas ¿por qué? porque Él no falla nosotros fallamos pero Él no falla así que si Él está a cargo Él no va a fallar y lo único que necesita es gente que esté dispuesta a ser instrumentos de Él para alcanzar a los demás a los demás Gracias.